Diversas comunidades de Totonicapán han abierto sus puertas a las escuelas del milenio, en las que ya empieza a disfrutarse ambientes más sanos y seguros. Fundación Tigo, el Sistema de Naciones Unidas y USAID Alianzas firmaron un convenio de cooperación, el cual promueve acciones a nivel territorial que impulsen el avance de los objetivos de desarrollo del milenio a nivel nacional. De este acuerdo nacen las Escuelas del Milenio, un programa en el que unimos esfuerzos para mejorar las condiciones de educación y nutrición de escuelas públicas en Totonicapán, departamento seleccionado por poseer la más alta tasa de desnutrición crónica de Guatemala. El programa Escuelas del Milenio se basa en cuatro componentes. Fundación Tigo aporta el programa ABC, que construye aulas, baños y cocinas en un entorno psicosocial sano y seguro, y con una estructura adecuada para una educación integral. El Sistema de Naciones Unidas, con recursos del Fondo de España para el Logro de los ODM, aporta el programa Escuelas Saludables, en el que se busca formar futuras generaciones que dispongan de conocimientos, habilidades y destrezas para promover y cuidar la salud de su familia y la comunidad. El componente de Huertos Escolares, también aportado por Sistema de Naciones Unidas, utiliza áreas cultivadas cerca de las escuelas, con fines didácticos para temas de nutrición. Además, distribuye la producción de alimentos a las tiendas de las mismas escuelas. El cuarto componente, Aulas Creativas, es aportado por USAID Alianzas. Busca apoyar el proceso de aprendizaje y hacer de las escuelas un lugar en donde leer, escribir y aprender matemáticas sea una experiencia participativa. Por eso, gracias a este esfuerzo conjunto de Fundación Tivo, Sistema de Naciones Unidas y USAID Alianzas, la situación está cambiando para muchas escuelas. Una a una, se están entregando escuelas en aldeas y parajes de San Cristóbal, Totonicapán, Santa Lucía la Reforma, San Andrés Shecúl, San Francisco el Alto, Momostenango, Totonicapán, San Bartolo Aguascalientes y Santa María Chiquimula en Totonicapán. Con nuevas aulas, baños dignos, cocinas, áreas deportivas, huertos, programas de educación y salud. 40 escuelas readecuadas, listas para niñas, niños y sus comunidades, que confían que la educación les brindará un mejor futuro. El entusiasmo, compromiso y el esfuerzo está presente. Lo sentimos, lo vivimos, por una Guatemala que todos soñamos. Escuelas del Milenio. Uniendo esfuerzos, hacemos más. Uniendo esfuerzos, sweetness y salud. Gracias por ver el video